Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día En la voz del Padre Oscar Darío Lenis, Terciario Capuchino Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él El que no me ama no guarda mis palabras Y la palabra que están oyendo no es mía sino del Padre que me envió Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre Será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy como la da el mundo Que no se turbe su corazón y sea cobarde Me han oído decir Me voy y vuelvo al lado de ustedes Si me amaran se alegrarían de que vaya al Padre Porque el Padre es mayor que yo Se lo he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda crean Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, hemos llegado a este sexto domingo de la Pascua En este mayo 22 Y el Señor nos regala el pan de su palabra Y la invitación a participar en familia en la Eucaristía Y hoy de manera especial El pasaje que leemos nos recuerda palabras muy entrañables de Jesús En su cena de despedida Les promete que el Padre les enviará al Espíritu Santo Jesús prepara a sus discípulos a su vivencia pospascual de la fe La marcha del Maestro podría causar tristeza y miedo en su grupo de discípulos Pero Jesús quiere que sigan teniendo paz y ánimos Y que más bien se alegren de que Él vuelva al Padre Porque de alguna manera eso hará que les esté más presente en su vida futura La paz les dejo, mi paz les doy No tiemble su corazón ni sea cobarde Si me amaran se alegrarían de que vaya al Padre La Pascua la estamos celebrando bien Si se nota que vamos entrando en esa comunión de vida y de mentalidad De estilo de actuación Y eso no sólo en la Eucaristía Que es el momento privilegiado de esta comunión con Él Sino también en la vida A dos semanas de Pentecostés Jesús promete en el Evangelio Que el Padre enviará su Espíritu sobre los creyentes El Espíritu es el pedagogo Que nos prepara para el encuentro con Cristo y con el Padre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No miren nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia Y dale unidad y paz según tu voluntad Cada uno de nosotros somos parte esencial de la Iglesia de Cristo Y el Señor se ha hecho morada en nuestro corazón Continuemos trabajando para que el testimonio que demos sea coherente Con lo que anunciamos Para que vivamos nuestra dimensión profética con alegría Y disfrutemos de la unidad entre el Padre y el Hijo Por la gracia del Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen y San José Les acompañen siempre Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Gracias por ver el video